Se deshacen glaciares, se queman bosques y selvas, desaparecen del planeta cientos de especies animales porque les hemos destruido o robado su hábitat. Ya se reconoce que tenemos una o varias islas de plástico en los océanos por la acumulación de desechos que los humanos hemos tirado al mar. ¿Y las personas mayores qué hacemos? Supongo que esta realidad la conocen porque millones de personas en el mundo se han unido al llamado de una adolescente sueca que se manifestó en contra de la muerte de nuestro planeta. Ella es Greta Thunberg, que desea que nos demos cuenta de la cruel realidad. Se está muriendo. No, 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 no. Estamos matando al planeta que habitamos. ¿Pero esta es solo una lucha de jóvenes, niños y adolescentes? Claro que no. Esta lucha nos pertenece también a las personas mayores. El problema es parte de nuestra responsabilidad. Haber vivido en el planeta sin la conciencia necesaria nos llevó a formar una serie de hábitos que hoy sabemos son nocivos para el planeta y por lo tanto para nosotros, sus habitantes. Podemos sumarnos a esta lucha si ahorramos agua, si no usamos más plástico, si reciclamos, si separamos la basura. En fin, podemos unirnos desde ya a esa campaña por la vida. Las personas mayores tenemos que integrarnos a lo que sucede a nuestro alrededor. Si no le late el tema ecológico, quizá le interesen las mujeres o los niños de las migraciones o dar clases para acabar con el analfabetismo de nuestro país. Quizá le pueda motivar a hacer algo para evitar la extinción de las abejas. El chiste es que no nos aislemos, que no permanezcamos ajenos a las problemáticas sociales. Es muy importante sentirnos útiles porque lo somos y porque nos integramos a nuestro medio. Quizá usted desee hacer algo por su colonia, por su edificio, donde usted vive, por la escuela que le queda enfrente. Una forma de dar sentido a nuestras vidas es saber que lo que hacemos es útil. Aquí es obligado pensar, por ejemplo, en las Madres de la Plaza de Mayo. Hoy, las abuelas de la Plaza de Mayo, que se dieron a la tarea de buscar a los desaparecidos de la dictadura militar en Argentina. Su esfuerzo ha logrado encontrar en diferentes partes del mundo a bebés, hoy hombres y mujeres, que fueron arrancados de la vida de sus padres y sus madres. Llevan más de 120 reencuentros. Lo que sucede en el mundo nos compete. Y nuestra experiencia, nuestra presencia, puede ayudar a encontrar soluciones. Sabernos útiles es una búsqueda personal para apoyar, aportar y para disfrutar. Saber que formamos parte de la historia o la solución a un problema social o ecológico es sin duda un privilegio. No se lo pierda. Saber que formamos parte del mar. Bien. Sabernos. 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 Te ayudamos. Gracias.